Música Con motivo del Día Nacional del Registro Civil, la Oficialía del Registro Civil de esta ciudad de Martínez de la Torre llevó a cabo este día la entrega de actas de nacimiento a personas de la tercera edad como una forma de apoyo a este sector vulnerable. Y en donde el titular de la dependencia destacó lo siguiente. El Registro Civil de alguna manera apoya a la ciudadanía hoy precisamente que se celebran los 158 aniversarios del Registro Civil en el país. Así es, efectivamente, como lo comentaste, hoy celebramos el 158 aniversario del Registro Civil, dándole certeza jurídica a adultos mayores, dándole su identidad, que carecían de este documento tan importante, para que puedan acceder también a todos los apoyos que otorga el gobierno estatal y federal. ¿De esa forma ahora se les apoya a la gente para que, como dice, puedan acceder a programas como, ¿qué tipo de programas se apoyan? Pues, programas de Prospera, servicios médicos principalmente, que es lo que necesitan como adultos mayores. La salud se va deteriorando poco a poco, entonces ahorita con este documento que les brinda identidad, pueden acceder a estos servicios. También quiero recalcar que estos trámites son totalmente gratuitos, porque los formatos los nos otorga a través de la Dirección General del Registro Civil en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. 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 Gracias.